Así que, ah bueno, os tengo que contar de un chico que la regala por... Nosotros vamos a dejar medio centímetro Me enseñé lo que está mal, me enseñé lo que ha quedado bien Lo primero y último papel pintado que vamos a colocar en nuestra vida Hola a todos y a todas, yo soy Pati Petit y bienvenidos un día más al canal Para los que no me conozcáis, soy una chica que se acaba de comprar su primer piso Y está en proceso de reforma Así que si os gustan este tipo de vídeos, que a mí personalmente me alucina No podéis perderos los vídeos que ya he subido en el canal He subido un house tour antes de la reforma Porque siempre está guay ver el antes y el después Y la verdad que también me hace muchísima ilusión Tener un recuerdo de cómo era el piso antes de la intervención Y después vais a ver una serie de vídeos sobre los pasos que va tomando la reforma Tanto algunas cosas que he hecho yo como otras cosas que están contratadas a profesionales Y nada, empiezo hoy el vídeo aquí Estamos a lunes, es por la tarde, ya he terminado de trabajar Y hoy me apetecía pasarme por el piso Novedad, porque aparte de que siempre es un buen plan Y a los que hayáis reformado algún piso vuestro o lo que sea Sabéis la ilusión que hace Y da igual, es como ir a Ikea Nunca son suficientes, pues esto es un poco lo mismo Entonces me voy a pasar hoy a verlo A ver si todo sigue en su sitio Lo que me gustaría hacer es traerme las jambas de las puertas Porque tengo que terminar de pintarlas Si habéis visto uno de los primeros vídeos Es en el que pinto las puertas Porque las quería reutilizar Tanto porque me gustaba el diseño Como para ahorrarme dinero Como que son de muy buena calidad Porque son de madera maciza Así que las estuve pintando Creo que me han quedado bastante bien Hasta que no las vea colocadas No me fío mucho del resultado Pero lo único que me dejé sin pintar Eran los marcos de las puertas Porque no sabía si a la hora de quitarlos Para hacer la reforma Se iban a mantener en buen estado O los iba a tener que cambiar por unos nuevos Al final parece que están en perfecto estado Así que me los quiero llevar a casa Para pintarlos cómodamente Es verdad que el chico de la reforma Me ha dicho que me podía preparar él ahí Como un set de pintura Pero entre el polvo y todo No me quiero arriesgar a que se quede Todo pegado Aparte que no quiero tampoco entorpecerles a ellos Mientras trabajan Y la otra opción sería ir cuando ya no estén Pero es que cuando ya no están No hay luz Así que pues creo que La única opción es esta Voy a ver si me caben en el coche Que esa es otra cuestión Así que bueno Y si no pues me tocará hacerlo allí Y en segundo lugar También quiero ir Porque tengo que contar La cantidad de enchufes Interruptores Etcétera Que hay en el piso Para poder comprar los cacharritos Es verdad que el tema de enchufes Y tal Los tengo más o menos fichados Porque sé más o menos Dónde van Y cuántos he dicho Y tal Pero es verdad que bueno Siempre se han ido añadiendo alguno más Que me decía Y aquí me te gustaría uno Y yo Venga vale Así que pues quiero contarlos Al cien por cien Y luego sobre todo Realmente el viaje Sería para ver Cómo están distribuidos Porque es eso Al final los interruptores Un poco a falta de uno o dos Sí que sé más o menos cuántos son Pero el tema de los embellecedores Los marquitos que van alrededor Del enchufe o del interruptor No sé muy bien cómo están colocados Si están de tres en tres O de dos en dos O de uno en uno Entonces eso es lo que Quiero hacer la cuenta Para poder comprarlo Voy a terminar De hacer un par de cositas Y saldré para allá A ver si lo consigo todo Y luego os cuento Estoy aquí El piso Ojo es que me parece Muy fuerte Como está ya Es que no queda nada Bueno así que queda Pero para mí no queda nada Bueno voy a contar Lo de los enchufes Que esto era lo que os decía Que veis este es doble Este es doble Esos son individuales Ahí hay varios dobles Dobles Pues eso Voy a contarlo Y a cogerlo de las puertas A ver si puedo acceder a ello Porque está todavía En el baño Aquí Está todavía En algún lugar de aquí Así que El suelo Me tiene enamorada Lo que pasa Que me enteré el otro día Que mi jefa Lo ha puesto también En una obra Que ha estado haciendo Y que dice Que se limpia muy mal Así que espero que no Espero que sea solamente El primer momento de obra Porque Joder Es precioso Y sería una pena Que tuviera ese gran defecto Así que nada Vale Abortamos misión Porque me parece Que son un montón Como para Transportarlas Así que Creo que voy a tomarle La palabra Y lo voy a hacer aquí Supongo que vendré Esta semana A hacerlo Así que ahora Lo voy a devolver Todo a donde estaba Para que no estorbe Porque como no sé Muy bien Cuando voy a venir Pues Pues eso Pues lo vuelvo a dejar Abortamos misión Vaya tela Pero mira Lo tiene todo Super catalogado Que eso me Me encanta ¿Qué tal estáis? Un día más En el proceso De reforma Hacía un montón Que no grababa Y es que Básicamente La obra se ha retrasado Más De lo que pensaba Y han retomado Los trabajos Esta semana El lunes Estamos a miércoles Así que bueno Pues básicamente Desde la última vez Que os grabé Con lo de las puertas Pues no ha avanzado mucho No pasa nada No tengo prisa Pero bueno Es verdad Que tengo muchas ganas De que termine Pero bueno Que imprevistos Pasan en todas Las obras del mundo Así que bueno Pues son cosas normales Os voy a contar un poquito Cuáles son los planes Para esta semana Y en general Para estos días Que vienen Tanto los trabajos De los albañiles Como lo que tengo que hacer yo En primer lugar Por lo que he hablado Con ellos Esta semana Van a dejar lijadas Las paredes Por lo tanto Ya lo siguiente Será pintar Así que En el momento En el que ya eligen Nosotros podremos Colocar todo Lo que son enchufes Y demás Para seguir con la electricidad Y así que no se llene de polvo Por otro lado Ayer estuve haciendo Las plantillas Para los focos Creo que ya os comenté Que como he puesto Doble techo Bueno No en toda la casa Pero donde he puesto Doble techo de pladur Voy a poner focos empotrados Y así Pues eso Como aprovechar Esa doble altura Para que no queden visibles Así que ayer Básicamente estuve haciendo Plantillas en cartulina Para ver A qué distancias Los sitúo Y si pongo unos u otros Porque tengo dudas En cuanto a cantidad Y en cuanto a tamaño Pero bueno Entonces la idea Es ir hoy Al piso Y pegarlas en el techo Y medir Y ver si por ejemplo En la cocina Pongo tres focos O pongo cuatro Por un lado Yo soy partidaria De que haya muchísima luz No quiero Que se generen sombras Ni nada Pero quiero ver Cómo se Cómo se distribuyen Los focos en el espacio Porque ni quiero Que queden muy apelotonados Para el espacio que hay Ni quiero que queden Muy separados Y tampoco quiero Que haya excesiva luz Si el espacio Es más pequeño No sé si me estoy explicando O estoy yendo muy rápido En el caso del haul Mi idea al principio Era poner tres Un poquito más pequeños Que los de la cocina Pero creemos Que igual no es necesario Y queda mejor que sean Todos iguales En la misma fila En el pasillo Se seguro que quiero tres De los de la cocina Y en el baño También quiero dos Del tamaño de los de la cocina Así que la siguiente duda es Si en el aseo Coloco dos grandes Uno grande O dos pequeños Creo que estamos contemplando La idea de poner dos pequeños Porque es verdad Que el aseo Es prácticamente la mitad Incluso menos Que el baño Y si el baño Lleva dos grandes Pues igual en el aseo Conviene más poner dos pequeños Y que así se reparta Un poquito más la luz Otra de las cosas Aunque esto es para planteárselo Igual más adelante Porque ahora lo único Que vamos a hacer Son los agujeros Bueno primero situarlos Y luego hay que hacer Los agujeros Es que he cogido Todos en luz neutra Porque no me gusta La luz blanca Y en el resto De sitios Que no son habitaciones O el salón No me gusta la luz Naranja La luz cálida Pero en el pasillo Si que he cogido luz cálida Que no sé Si va a ser Demasiada luz cálida Para el pasillo Poniendo tres focos Entonces bueno Eso lo valoraremos Ya cuando Coloquemos los primeros focos Y vea el tipo de luz Que crean Porque es verdad Que en la tienda Lo ves Pero no No sé Yo por lo menos No me hago a la idea Mucho de cómo va a ser El resultado Porque primero Están como muy altos Están en un espacio Muy grande Vamos Que no me hago la idea Si va a ser demasiada luz naranja O va a estar bien Porque al final Es como la ruta Hacia las habitaciones Que es como más de dormir No sé En general Creo que esa zona Como que pega más Que esté cálida He quedado con ellos El jueves por la mañana Para ir a comprar la puerta Y entonces ya Se la llevan Y la colocan La puerta de la entrada Por aquí Y aquí tenemos Muchos 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 Acabamos de llegar De cambiar los focos Que me pasé mucho Comprando Y hemos tenido que cambiar Algunos Porque hemos decidido Cambiar el tamaño Del baño Y del pasillo Y hemos aprovechado También para comprar Toda la parte De electricidad Nos han faltado Por comprar Los interruptores Y dos Interruptores De persianas Porque No les quedaban más Hemos arrasado Con la cosa De que Tenía que poner Enchufes Porque si no Luego me iba a arrepentir Y que nunca Nunca son Demasiados Y demás Creo que he puesto La persona que más enchufes En su vida Del mundo mundial O sea Hemos hecho una cuenta De cuántos enchufes Tiene mi casa Y cuántos enchufes He puesto en el piso Y digamos que el piso Es como Tres veces más pequeño Que mi casa Y tiene cuatro veces Más enchufes Que mi casa Entonces Que bueno Que está bien Sabes Porque al final Aquí en casa Tenemos un montón De regletas Y nos faltan enchufes Pero Que es una burrada De cantidad Pero oye Muy contenta Ya Hemos estado hablando Con el albañil Y vamos a ir mañana A comprar la puerta Pero al final Como tienen que seguir Lijando Y pintar Y demás Vamos a esperar Al lunes Entonces Lo que queda de semana Va a terminar De lijar Mi padre Mi padre Mi padre irá A poner A empezar a poner Enchufes Y demás Porque están ya Todos los cables De la instalación Pasados Pero falta Conectarlos Yo iré A pintar Lo de las puertas El domingo Que me va a dejar Preparados Caballetes Y tal Para O sea Caballetes Las borriquetas Para yo pintarlo Y demás Y así Que esté todo listo Para cuando Él las tenga que clavar Y ese mismo día La intención Es poner el papel El pintado No sé si me va a dar Tiempo a todo Si no pues volveré Otro día a hacer el papel Pero en principio Eso Como ellos vienen También los sábados A trabajar Pues solamente Me queda el domingo Y luego ya por las tardes No hay luz Así que Creo que prefiero eso Hacerlo el domingo Y si no me da tiempo Ir otro día Me han dicho Que la semana que viene Pondrá en el suelo Y los rodapiés Así que también Tengo que comprar El aislante Que va entre la tarima Y bueno Tarima Digo tarima Pero estoy refiriéndome A la mina Entonces tengo que comprar La capa aislante Esa que va entre el suelo Y el laminado Y los rodapiés Y en principio Eso lo dejan ya hecho Tienen que forrarme También la columna Y tengo que comprar Unas esquineras No sé si se llama así Que yo pensaba Que no iban a hacer falta Pero hacen falta Si habéis visto El primer vídeo El piso Antes de la reforma Las esquinas Las tenían Con una Sí Como con unos Protege esquinas De color marrón Que eran feísimos Así que espero Encontrar algo Primero Tiene que ser Del mismo tono Que el suelo Porque si no Va a cantar mucho Y segundo Espero que sea Mucho más fino Que lo que había antes Porque es que Quedaba horrendo Me ha pedido también Que le lleve Los muebles El mueble El mueble del aseo Que os conté Que voy a reutilizar La cajonera del armario Que había Antes de la reforma Pues hay que hacerle Un cajeado A los dos primeros cajones Para donde va La tubería Y demás Y me ha dicho Que se lo lleve Para que él pueda Ir haciendo las medidas Y demás Así que Pues se lo llevaré Intentaré llevárselo Este fin de semana Y si no La semana que viene Entre semanas Se lo llevo Y lo mismo pasa Con el mueble del baño Es un lavabo Sobre encimera Pero que puede ir suspendido Y yo he comprado Un mueble También suspendido Para que vaya Debajo del lavabo ¿Qué pasa? Que no miden lo mismo Entonces Tenemos que Bueno Me ha dicho Que quiere verlo Pero la idea Que hemos tenido Es comprar Las típicas molduras De mármol Que iban antes En los lavabos Pero eso Para ponerlo detrás Del mismo tono Que el lavabo Y todo Y entonces Así adelantará Un poquito El lavabo Y llegará A la altura Que necesitamos Pero bueno Eso ya lo veréis Cuando se haga Porque tampoco sé Todavía al final Si lo haremos así O pensaremos otra cosa Después ya habéis visto Que hemos colocado Lo de los focos Se ha quedado El encargado De hacerlos Así que bien Y nada Y hemos decidido Que en el baño Grande Va a ir En dos focos En vez de los medianos Que yo había comprado De unos más grandes Lo que pasa Que hemos ido hoy A descambiarlos Y a comprar los nuevos Pero no tenían De la misma marca Y hemos visto Que son un poco diferentes Los que tenían A los que yo he comprado Para el resto de la casa Así que me pasaré La semana que viene Y tal Y como eso no Hay que ponerlo En ese mismo momento Simplemente con que Esté el agujero hecho Y el diámetro Es el mismo Pues ya los compraré Así que bueno Me pasaré eso La semana que viene A ver si por lo que sea Lo han repuesto ¿Qué más? ¿Qué más? Nada Luego me ha dicho Que me va a pintar La casa a pistola Que va a quedar muy bonito Así que genial Y creo que ya La verdad Así que Ah bueno Os tengo que contar Estoy súper contenta Vamos a ir el viernes Si todo sale bien Por unas sillas De un chico Que las regala Porque las va a tirar Y entonces Me he puesto como proyecto Restaurarlas Y utilizarlas Para el comedor Hay varias incógnitas La primera es Que igual las veo en persona Y no me gustan Eso punto número uno La segunda es Que quiero ver Que el tapizado Del asiento Sea más o menos sencillo Porque bueno He tapizado La butaca Que visteis en verano Y una silla Con su respaldo Como redondeado Y tal Que la silla El respaldo Fue lo más complicado Porque es que No había por dónde cogerlo Y la verdad Que me quedaron bastante bien No porque las hiciera yo Pero bueno Pero sí que es verdad Que no soy experta Entonces Cuanto más fácil sea Mejor me quedará Entonces bueno Nos las vamos a traer igualmente Y si no Pues para donarlas O para lo que sea Siempre hay tiempo Y a este chico Le urgía Pues no sé si por mudanza O por lo que sea Pues que alguien se las llevara Así que Pues vamos a ser nosotros Iremos el viernes Y nada Pues ya cuando me las traiga aquí Pues veré Las voy a guardar de momento Y ya cuando tenga el piso Para poder ir Pues me las llevaré Y las restauraré allí Y así tengo más espacio Y demás Porque bueno Como todavía falta El tema de la cocina Que también aprovecho Para daros las gracias A todos los que me habéis hablado Por Instagram Para darme vuestra opinión Como más extensa Que me ayuda muchísimo El saber varias opiniones Que al final Todo va en gustos Pero bueno Sí que es verdad Que lo que no va en gustos Con el tema de los montajes Y de las calidades Y demás Pues también conviene Que la gente te recomiende Y tal Y bueno Pues yo creo que ya luego Cada uno Pues sopesa Pros y contras Y ya decide Lo que más le conviene También agradeceros Por supuesto A los que me habéis dejado Comentarios Que me hace muchísima ilusión Y además ayuda un montón A que los vídeos Se Pues lleguen a más gente Porque Pues el algoritmo Deduce Que os está gustando Así que eso también Me hace muchísima ilusión Porque estáis llegando Muchos nuevos al canal Y nada No me voy a enrollar más Voy a ir a cenar Que me estoy muriendo de hambre Y ya me imagino Que lo siguiente No sé si os grabaré algo Yendo a por las sillas Pero lo siguiente Va a ser la operación Papel pintado Y pintar Las estas de las puertas Así que nada Que eso Que muchísimas gracias Me paso solamente por aquí Para deciros Que hemos ido a recoger Las sillas Y que me han flipado Tienen bastante curro Porque hay que cambiarles La típica redecilla Que ya os estoy dando Muchas pistas La redecilla del respaldo Pero creo que van a quedar Espectaculares Tienen unos detalles Que me encantan Son de madera De verdad El chico Que nos las ha dado Súper agradecido Porque le vamos a dar Una segunda vida Así que Nada Yo os lo enseñaré En otro momento Porque ya las hemos guardado En el garaje Y tal Así que ya cuando acabe La reforma Y me las lleve allí Para empezar a restaurarlas Pues os las enseñaré Pero oye Estoy muy contenta Domingo Ocho y media de la mañana Estoy con un sueño Que me muero Y toca hoy Lo de las puertas Así que nada Voy a salir ya Para allá Y a ver si Con un poco de suerte Me da tiempo También al papel pintado Cruzo los dedos Vamos para allá Y a ver si Ya se va empezando a escuchar Movimiento por la calle Así que no sé qué hora es Pero me imagino que lleva un montón Y nada, solamente he pintado Estas de aquí, que le he dado dos manos Porque cuando he terminado de pintar una La siguiente, la última Porque cuando he empezado por allí Cuando he llegado aquí Esas de allí ya se había terminado de secar Así que he vuelto a darle una a todas Porque se quedaba como muy fea Y bueno, porque necesitaba mínimo dos capas Así que ahora voy a dejar Que se sequen un poquito Para colocarlas aquí en la pared con estas Y ponerme con todo esto Pero la verdad es que me queda todavía un montón Porque son tres por cada tal Este tiene más No sé por qué Del baño Del baño principal salieron un montón Así que nada Pues deseadme suerte A ver si consigo terminarlo hoy Porque ya veo que lo del papel pintado No va a suceder Actualizamos Son las dos y media Y este es el panorama actual Ya solamente me quedan estas Y nada, ahora estoy esperando A que se sequen un poquito más Estas de aquí Que ya tienen la segunda capa Y ponerme con estas Con la primera y la segunda Y ya termino Las Lo de las puertas Pero bueno Son ya La una menos veinte Así que yo creo que Igual el papel pintado Me da tiempo por la tarde Pero no lo sé Y nada No sé Creo que necesitarían Una tercera mano Pero esa ya se la daré Cuando estén colocadas En su sitio Y así es más cómodo también Y como ya La parte de los De las uniones Ya está bien pintada Pues bueno Solamente me quedaría Darle un repasito A la parte frontal Pero bueno Que está bastante bien O sea Ha pasado de esto Que es la imprimación A esto Bueno Esto es que Me he limpiado el dedo Y nada Pues mientras se secan Os voy a ir actualizando Madre mía Os voy a ir actualizando Han traído La tarima Para que se adecue A la A la temperatura Y aquí Ya han dado La primera capa de pintura Veis Las ventanas Están Todas Salpicadas Bueno Salpicadas no Porque Las han Protegido Pero bueno Aquí ya La primera capa Falta que den La segunda Esto también Lo tengo que pintar En esta También han dado La primera capa La verdad Es que es tan blanco Que asusta Es súper Súper blanco Y nada Aquí está El radiador Toallero Estas son Las jamas De las puertas Que ya no existen Del salón Y la cocina Que de momento Las estamos teniendo Por si necesitan Necesitamos Un repuesto Así que Aquí están Aquí las puertas Y nada Pues aquí es donde Habrá que colocar El este Mi padre ya me ha puesto Este enchufe Ahí ahora no enfoca Eso Mi padre ya me ha puesto Este enchufe Y aquí han hecho Los agujeros De los focos De los focos Pero me temo Que en el baño Se ha equivocado A ver Qué tal se ve Y Ese estaría Más o menos bien Aunque Que no estaría bien Con ese Pero ese Si os fijáis Está justo Donde la ducha Bueno Donde el microondas Pero ahí está La ducha Entonces la mampara Va desde esa esquina Hacia allá O sea Coge todo el foco Y aparte Lo de tener un foco Encima de la ducha No me Inspira confianza Así que Este De aquí Lo tendremos que mover Un poquito aquí Y también Creemos que igual Nos hemos pasado Con el tamaño Porque este Pensábamos hacerlo Un tamaño más pequeño A este El siguiente más pequeño Este sería moverlo Aquí Y que estén los dos Un poquito más pegados Así que Eso Bueno Por lo menos Tiene ahí El círculo Para Para ponerlo Y aquí Hay poca novedad Está todo Así preparado Ya Lijado Y aquí Tendrá que dar Esta semana La primera y la segunda No La primera capa de pintura Porque la segunda Va después de colocar El suelo Y por lo que Tengo Entendido Dios Tengo una cara de cansada Por lo que Tengo entendido El suelo Lo va a colocar El jueves El jueves Mañana lunes Vamos a ir A por la puerta De la entrada Y ya por fin La coloca Madre mía Que pintas Así que Y nada Y luego a lo largo De la semana De la semana Le iré Trayendo Los lavabos Y demás Y también Tengo que comprar El aislante Del suelo O sea Lo que va Entre el suelo De este que de ahora Y la tarima Nada Pues venga Voy a seguir con esto A ver si lo termino Antes de comer Tengo un saludo 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 Corte de la tira De revestimiento Para que se ajuste A la altura De la pared Dejando unos 5 centímetros Los adicionales En la pared Superior y inferior Para recorte Nosotros vamos a dejar Medio centímetro En las paredes De enestable No Este será Subido Este artículo Que permite Encolar la pared Encolar Y ahora Aquí 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 Tengo que ahora Llevarme un poquito Para allá Muy bien De los creadores Hoy cenamos Maíz en lata Llega El papel pintado No enseñes lo que está mal No enseñes lo que está mal Enseña lo que ha quedado bien Está desenfocada Enseña lo que ha quedado bien Que esto debe Mira Es tan repetitivo Encuéntralo en el corte A ver quién lo encuentra Nadie Porque no existe No, mentira Esa Ay, que vamos a quedar Que no le enseñes lo que está mal Que eso se tapa con el baldo Sí Actualización de cómo vamos Después de mil horas No quiero ni mirar el reloj De todo lo que llevamos aquí Ya Nos queda Una última Tira Allí Vamos a hacer ese trocito Y creemos que vamos a dejar el resto Sin nada Porque como va a venir una estantería En el huequito que queda De coloración es mi quemarme el pelo Me lo quemará la mierda Ahí está La última Por Dios Ay, Dios mío No estoy esperando Tienes más Para allá Venga, usted Y duerme ¿Cómo se vuelve la mano? ¿Cómo se vuelve la mano? Pues finalmente Así es como ha quedado Prometo que en persona No es tan cargante Pero sí es verdad Que es muy repetitivo Esto que veis aquí Es porque va a una fila más De baldosines Que hemos visto Que cuadra perfecto Así que A ver Si esto aguanta Y no se despega Que yo me imagino que sí Bueno Pues soy de nuestro primer Y último papel pintado Que vamos a colocar En nuestra vida No más Por favor Hola chicos Ya estoy en casita Estoy Reventada Estoy Súper Cansada Ya hemos terminado Bueno, ya lo habéis visto No sé Que os parecerá La verdad que es bastante Cantoso El Ya no sé hablar El papel Pero Joder, nos gusta un montón Lo que pasa que eso Nos daba la sensación De que era demasiado Forrar toda la Todo la pared Entonces hemos dejado Entonces hemos dejado Unos cachitos Sin Sin poner Que yo creo que así Por lo menos Le deja respirar un poco Y como además Coincide con la parte de atrás O sea Donde Como que quedas de espaldas Y donde quiero poner Tipo estantería Pues no No queda tan mal Que no haya papel No lo sé Mañana He quedado con el chico Con el albañil Para ir a comprar La puerta Por fin Que lo hemos ido retrasando En plan De un día a otro De un día a otro Y ya mañana Así o sí hemos quedado Entonces le diré que Bueno Que no sea muy duro Juzgándolo del papel Y que Tenga Súper mega Ultra cuidado A la hora de pintar el techo Y todo Porque es que Me da un telele Como eso se despegue O como se estropee O como lo que sea Vamos Me da un jari Dios mío chicos Es que ya no queda nada No me lo puedo creer Estoy Que cada día En plan Más contenta O sea Cada día que voy Por mínimo que sea el cambio O sea por ejemplo Hoy que he llegado Y me he dado cuenta De que las dos primeras habitaciones Estaban pintadas Con la primera mano Y ha sido como de Emoción Y también que esté la tarima Ya ahí Porque no queda nada Ah también mañana Voy a ir a recoger El lavabo Que ya está disponible Es lo único Que me quedaba De comprar Bueno me falta Otra vez Lo del aislante Que también iré No sé si mañana O en general Esta semana Y le llevaré Todo lo del baño Y todo Así que Dios mío Es que ya no queda nada No me lo puedo creer Así que nada No sé si despedir El vídeo ya No sé muy bien Cuánto llevo grabado Pero creo que un montón Porque este vídeo Se ha metido Unas chapas Increíble Los increíbles Lo siento mucho De antemano Porque eso Me emociono Y me encanta el palique Así que Eso Me voy a despedir Por si acaso Si luego veo Que se puede hacer Más largo Pues meteré más cosas Pero en principio Yo creo Así mentalmente Porque es que han sido Como dos semanas y media O más No lo sé Seguro Pero Entre que se ha retrasado La obra Y todo Ya estoy como un poco Que no sé muy bien Por dónde vamos Pero eso Que nada Que jo Que muchísimas gracias Por los comentarios Me alegro mucho Que estéis tan emocionados Como yo Bueno está claro Que yo estoy Mucho más emocionada Pero no sé Compartir la ilusión Con vosotros Pues me hace también Muy feliz Y Y nada Estamos deseando Ver el final Ay Bueno No me voy a enrollar más Voy a beber Litros de agua Ahora mismo Porque me estoy muriendo De sed Porque Eso No he bebido nada De agua en todo el día Y yo soy de beber Litros y litros y litros De agua Porque me encanta beber agua Pero como no había baño Pues he dicho Hoy no bebo agua Así que he venido sedienta He bebido ya un montón Pero es que estoy ahora Que me sigo muriendo de sed Así que voy a cenar algo Voy a beber mucha agua Y ya me voy a ir a dormir Porque estoy Súper cansada Así que nada chicos Un besito enorme a todos Y que tengáis muy buena semana Porque hoy es domingo Y seguramente Lo subiré Esto también un domingo Así que Ya os deseo Feliz semana Desde aquí Un besito enorme Chao Un besito enorme a todos Un besito enorme a todos